Sí, tuvimos cuatro allanamientos el día sábado en horas de la mañana, a raíz de una investigación que llevó dos meses, invirtuó un hecho de robo calificado en un campo en la localidad de Rincón, por el cual la Fiscalía de Río Segundo ordenó la imputación de ocho supuestos autores hasta el momento, entre los cuales cuatro detenciones. Se continúa trabajando con las diligencias de la Fiscalía, algunas cuestiones puntuales de la investigación, para que después la Fiscalía pueda continuar con ello y ver la posibilidad de elevar la causa a juicio. Bien, esa sería la situación actual, al día de hoy. Actualmente sigue en etapa investigativa y sí tenemos, por repetir, identificados los autores, serían ocho, de los cuales cuatro en este momento se encuentran detenidos en virtud del allanamiento realizado el día sábado. ¿Estas cuatro personas que están detenidas, tenían antecedentes? Sí, poseen antecedentes y, bueno, en función de la evaluación que ha hecho la Fiscalía, ordenó la detención de los mismos. ¿Todos mayores de edad? Todos mayores de edad. ¿Otros allanamientos se estuvieron realizando? Se han realizado allanamientos por hechos contra la propiedad ocurridos en la semana anterior, de lo cual uno de ellos arroja el resultado positivo por el secuestro de un televisor, marca RDI de 50 pulgadas y una notebook Acer, pertenecientes a unos damnificados de aquí, de esta ciudad, los cuales habían sido víctimas de un hecho de robo. Bien, dentro de lo que fue la tarea de investigaciones, por ahí siempre se habla de la importancia que tienen las cámaras. En este caso, puntualmente, ¿aportaron algún dato? ¿Cámaras había en el sector? Bueno, en este caso en particular lo que ayudó mucho fue vecinos que se animaron a declarar. En esta circunstancia en particular, por la ubicación de la vivienda no había cámaras, pero sí vecinos que se animaron y dieron información y, bueno, estuvieron dispuestos a declarar, lo cual llevó al resultado positivo del secuestro de los elementos sustraídos. También en el barrio Malvinas, Argentina, hubo un daño contra la propiedad. Sí, sí, tuvimos también otro hecho contra la propiedad, en el cual también se está investigando. Ahí sí hay cámaras en el sector y, bueno, se está trabajando con la revisión de estas cámaras, que son privadas, para poder identificar a los autores y llegar al posible recupero de los elementos. ¿Algún otro daño contra la propiedad? No, hemos tenido, sí, tuvimos otro hecho contra la propiedad el día de ayer, en horas de la tarde, donde dos sujetos mayores de edad habrían estado sustrayendo cajones de bebidas de un depósito de un supermercado aquí de zona céntrica Villa del Rosario, por lo cual fueron controlados, identificó a los mismos, se procede a la prensión. En el momento en que se estaba realizando el trabajo, se toma conocimiento que esos elementos eran sustraídos, por lo cual quedaron detenidos ambos sujetos, trasladados al establecimiento de penitenciación número 9 de la ciudad de Córdoba Capital, imputados por el delito por el momento de hurto. Y, bueno, continúa la fiscalía evaluando si amplía la imputación o si quedara por ese delito. Comisario, hace ya un tiempo que, lamentablemente, no, felizmente, no estábamos cronicando estas cuestiones que tienen que ver con los disturbios a la salida de los lugares bailables nocturnos de Villa del Rosario. Lamentablemente, el fin de semana se dio una situación importante. Sí, tuvimos una situación en la salida del boliche de Santas, en este caso mujeres, que habían estado por un problema que ya venía de vieja data, por lo que se pudo averiguar. Se genera una pelea fuera de la salida de este boliche bailable, por lo cual, bueno, se da esta situación que se ha visto en videos que se han viralizado, donde una joven es atacada por varios jóvenes en el suelo y, bueno, se ha dado toda esa situación. Por suerte, no ha sufrido lesiones de gravedad. Pero hay denuncias, hay disposición. Sí, sí, sí. En esta dependencia de policía se han iniciado actuaciones al respecto, por lo cual la fiscalía ya ha dado algunas directivas y, bueno, se está trabajando en consecuencia. También a través de las redes sociales, esto de que por ahí cuando sucede se empiezan a viralizar algunos videos, vimos el intento del robo de una moto. Sí, también, eso fue en el día de ayer, en horas de la tarde, tuvimos, fuimos a leer todos aquí también, porque ya ha llamado el 101 por parte del propietario de la motocicleta, por lo cual se empezó a trabajar con las cámaras y los móviles en el sector de la ruta. Se logra identificar el vehículo, si bien ya al momento que se identifica, el vehículo ya se había retirado de la localidad, por ruta 10 hacia el sector de Río Primero y de allí se habría ido hacia el lado de Córdoba Capital. El vehículo no es de aquí, de esta localidad, ya estaría prácticamente identificado a través del sistema de cámaras que existen sobre la ruta 13, por lo cual se está trabajando en virtud de ello para, bueno, posibles allanamientos y trabajos que coordene la fiscalía en cuestión de la investigación. Bien, por ahí, bueno, ahí no están de más siempre las recomendaciones de dejar todos los elementos que queden por ahí en veredas o en patios con las medidas de seguridad correspondientes. Sí, sí, siempre lo ideal es tratar de poner bajo resguardo los elementos que tengamos, motocicletas, bicicletas, entender que ya Villa del Rosario no es el pueblo que era años atrás y existen estas situaciones de ciudadanos que se están viñendo, estos delincuentes que se están llegando a la localidad desde Córdoba Capital o de otros lugares y, bueno, ven la tranquilidad del lugar, la confianza que tiene la gente en dejar algunos elementos fuera del resguardo de la vivienda o en la vía pública y, bueno, aprovechan estas circunstancias. ¿Cómo puede ser este hecho de la moto? ¿Pueden ser situaciones que hemos tenido con trabajos con inhibidores o vehículos que están estacionados sobre la ruta donde también no solamente aquí en Villa del Rosario sino en localidades aledañas se ha dado que días atrás se ha logrado secuestrar un vehículo de sujetos de Córdoba Capital que se vienen aquí y aprovechan esas circunstancias y roban los vehículos que están en playas de estacionamiento con acceso a la ruta o algún domicilio que esté en un sector periférico que por ausencia de moradores puedan ingresar al mismo. Entonces hay que tener cuidado, si nos ausentamos de la vivienda, tener a alguien que nos vigile el domicilio si es una ausencia prolongada y, bueno, los elementos como motocicletas y bicicletas tratar de resguardarlas dentro del domicilio o con alguna medida extra para evitar estas situaciones. Comisario, con respecto a estafas virtuales, ¿se siguen dando estos casos? Hemos tenido menos, pero sí se siguen dando, no solamente aquí en Villa del Rosario sino en la zona en general, en el departamento Río Segundo. De todo tipo hemos tenido estafas virtuales que utilizan el Naranja X o el Mercado Pago o hasta algunos Whatsapp donde logran sustraer el Whatsapp y empiezan a enviar mensajes de amistades solicitando o alguna ayuda económica o venta de dólares y gente que por el hecho de ser confiable o ser un amigo le hace la transferencia para comprarle los dólares y, bueno, hemos tenido situaciones de esas donde han quedado algunas personas aquí en Villa del Rosario damnificadas y en la zona también. Comisario, si viene el fin de semana largo, ¿va a haber operativos de saturación como en otras oportunidades? ¿Se está trabajando? Sí, sí estamos trabajando. Tenemos para esas situaciones de fin de semana largo cuando hay eventos a disposición de algún móvil extra y personal extra que esté trabajando. en sí vamos a tratar de que haya tres, por lo menos mínimo tres móviles patrullando la ciudad de Villa del Rosario para evitar situaciones de gravedad, como pueden ser algunos hechos contra la propiedad o si tenemos algún festejo que se pueda realizar contra la normalidad. Con respecto a lo que es violencia de género, violencia familiar, ¿hay consignas activas todavía? No, por suerte las últimas consignas que había ya fueron levantadas, como se dice en nuestra jerga. No tenemos actualmente. Sí existen hechos denunciados de violencia familiar. Habitualmente, como en cualquier casa, ocurren situaciones de discusiones. No hemos tenido nada, nada de gravedad, pero sí siguen existiendo, pero lo que es consignas por el momento ya no estamos cubriendo, por suerte, por lo cual tenemos el 100% del personal abocado a lo que es la prevención.